Y mañana será subastado en Londres el balón de la leyenda de la mano de Dios de la Copa del Mundo de México 86. El balón de los cuartos de final entre los ingleses y los argentinos es actualmente propiedad de Alin Bin Nacer, el árbitro tunecino que impartió justicia en el partido y permitió que el polémico primer gol de Maradona fuera válido. Se espera que la subasta alcance entre 2,5 y 3 millones de euros. Y el pasado mes de mayo la misma casa de subastas recibió 9,5 millones de dólares por la camiseta que llevaba Diego Armando Maradona en este mismo partido, más del doble del precio original. Los dueños esperan que el balón que hizo historia en el fútbol mundial hace 36 años tenga un éxito similar.